La Oficina Nacional del Perú, que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional. No pueden tirarse tantas bombas lacrimógenas ante tantas personas adultas mayores. ¿Qué acciones se van a tomar por parte de la defensa? Bueno, nosotros le estamos haciendo la invocación directamente a través de los medios, y gracias a ustedes, al Ministro del Interior, para que disponga que el uso de la fuerza sea proporcional, no se utilicen las bombas lacrimógenas, ¿no?, de la forma como lo han hecho, y que también dé información sobre los detenidos. Hasta el momento, nosotros hemos observado dos detenidos. ¿Es exactamente para esta marcha? Porque se vio que no hubo actos de violencia, y de parte de la policía... Claro, lo que la Defensoría del Pueblo siempre ha indicado es que la Policía Nacional del Perú es la única en utilizar la fuerza, pero este uso de la fuerza se hace de forma proporcional, quiere decir, ante un acto de violencia que puede agrandarse. Pero en el momento que nosotros hemos estado presentes, quizá desde mi ángulo, como Estado de Supervisión, no hemos observado una violencia que amerite el uso de bombas lacrimógenas. Además, hay que tener en cuenta que había suficiente Policía Nacional del Perú como para disuadir cualquier acto de violencia. ¡Unete a la lucha! ¡Unete a la lucha! ¡Unete a la lucha! Bien, entonces volvemos a tener estas imágenes de lo que ocurre en la capital con esta manifestación. Y vamos al Girón Lampa con el cruce de Nicolás de Piero. Ahí se encuentra Omar Jordán, cerca justamente a una estación del Metropolitano. Omar, adelante. Así es, Jessica. La policía ha retomado un poco el control de este punto de la capital. En principio se habían registrado algunos incidentes, más que todo enfrentamiento verbal, entre aquellos que apoyan al presidente Castillo y aquellos que están en contra del presidente Castillo en esta marcha convocada para el día de hoy. Hay los dos grupos, por lo menos la policía ha retomado el control precisamente en la avenida Nicolás de Pierola. Los que marchaban contra el presidente Castillo, la mayoría ya se va retirando progresivamente. Hay algunos grupos de manifestantes todavía. Pero esta marcha precisamente ha buscado el día de hoy expresar su rechazo al gobierno del presidente Pedro Castillo. Como lo comentaba nuestro compañero Felipe Ríos en la avenida Bancai, se produjeron algunos incidentes con la dispersión por parte de la Policía Nacional que tuvo que hacer uso de bombas lacrimógenas. En este punto de la capital no se ha producido esa misma situación. Sin embargo, la policía mantiene todavía un cordón de seguridad en la avenida Nicolás de Pierola. Mientras tanto, ya los manifestantes progresivamente se van retirando. Pero los que permanecen todavía siguen manifestando su posición en rechazo al gobierno de Pedro Castillo. Por lo pronto, el tránsito vehicular continúa ligeramente restringido. Hay algunos vehículos que todavía transitan. La estación del Metropolitano se mantiene cerrada en este punto. ¡Fuera Castillo! Así es. Las expresiones... ¡Fuera Castillo! ¡Fuera! ¡Fuera Castillo! ¡Fuera! Bien, Omar, muchas gracias. Volvemos a la avenida Abancay, donde se habían registrado algunos incidentes con la Policía Nacional. ¡Fuera Castillo! ¡Fuera Castillo! ¡Fuera Castillo! ¡Fuera Castillo! Alberto Huerta Zapata, ¿quiere hablar mi jefe por el tema del uso de la policía por la voz lacrimógena? Bueno, mientras vemos estas imágenes, si nos permiten, queríamos también darles información sobre el corredor morado. Esta información que nos manda la Autoridad de Transporte Urbano indica a través de sus redes sociales que debido justamente a estas manifestaciones en el centro de Lima, las rutas, atención, la 404, la 405 y la 409 del corredor morado están desviando su recorrido por la avenida Tacna y la avenida Garcilaso de la Vega en ambos sentidos. Y la ruta 406 llega hasta Hacho y realiza el giro para regresar a San Juan de Lurigancho. Esto obviamente porque la avenida Abancay permanece cerrada, así que a tomar sus precauciones. Esta información está en todas las redes sociales de la ATU para que usted tome precauciones de los desvíos que van a tomar las rutas del corredor morado. Básicamente la 404, la 405 y la 409. Entonces cumplimos con brindarles esa información y seguimos con las imágenes en vivo y en directo de lo que ocurre en diferentes puntos, sobre todo en la avenida Abancay. Vemos a alguien de la Defensoría del Pueblo en pantalla. En estos momentos seguramente va a brindar algunas declaraciones. De protesta, la acción de la policía también en el Girón, Guayaga, con la avenida Abancay. Y en ese momento, habiendo suficientes policías, efectivos policías, ¿no? Se comenzaron a botar bombas lacrimógenas, que a consideración de nosotros es un uso excesivo de estas, ¿no? Porque objetivamente eran personas adultas mayores, ¿no? No solamente han sido... Yo he contado más de 10 bombas lacrimógenas que han caído en un solo lugar, afectando a muchas personas adultas mayores. Eso, habiendo suficientes policías. Como verán, hay más de 400 policías que pueden mantener el orden de las personas que están aquí. Eso es lo que le invocamos al Ministro del Interior, ¿no? A la Policía Nacional del Perú, que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional. No pueden tirarse tantas bombas lacrimógenas, ¿no? Ante tantas personas adultas mayores. ¿Qué suele ser que van a tomar por parte de la defensa? Bueno, nosotros le estamos haciendo la invocación directamente a través de los medios, y gracias a ustedes, al Ministro del Interior, para que disponga que el uso de la fuerza sea proporcional, no se utilicen las bombas lacrimógenas, ¿no? De la forma como lo han hecho, y que también dé información sobre los detenidos. Hasta el momento, nosotros hemos observado dos detenidos, y también queremos invocar a la población que se comunique con nosotros si alguna persona no regresa a casa, o ha sido desaparecida, o de repente debe estar herida. Nosotros estamos buscando en los hospitales los heridos, estamos también viendo en cada comisaría, también para velar por los derechos de las personas detenidas. Estamos en vivo para Canal N. ¿Cuál es el uso que se debería dar para las bombas lacrimógenas? ¿Es exactamente para esta marcha? Porque se vio que no hubo actos de violencia, y de parte de la policía... Claro, lo que la Defensoría del Pueblo siempre ha indicado es que la Policía Nacional del Perú es la única en utilizar la fuerza, pero este uso de la fuerza se hace de forma proporcional, quiere decir, ante un acto de violencia que puede agrandarse. Pero en el momento que nosotros hemos estado presentes, quizá desde mi ángulo, como he estado en supervisión, no hemos observado una violencia que amerite el uso de bombas lacrimógenas. Además, hay que tener en cuenta que había suficiente Policía Nacional del Perú como para disuadir cualquier acto de violencia. La Policía del Perú ha estado ordenada, formada, impidiendo el paso, esa es su labor, está bien, está dentro del marco del orden, pero el excesivo uso de bombas lacrimógenas, sobre todo para personas adultas mayores, puede ocasionar ciertos daños a la salud. Hay que pensarlo muy bien. Aparte de invocar al Ministro del Interior para que dé una explicación, de parte de su, digamos, de la Defensoría de Lima, ¿qué es lo que va a proceder? ¿Un acta, tal vez? ¿Un escrito informando acerca de lo que ustedes... Claro que sí, nosotros formalmente vamos a hacer nuestras apreciaciones sobre el uso de la fuerza de las bombas lacrimógenas, la cual ha afectado a varias personas adultas mayores. Pero también recordar a toda la autoridad, tanto al Director de la Policía Nacional del Perú, tanto al Ministro del Interior, que la situación estaba controlada, ¿no? La situación estaba controlada. Yo he estado en el campo, justamente, les vuelvo a repetir, estoy en Guayaga, con la avenida Bancay, la situación estaba controlada, y, bueno, no era el momento de utilizar las bombas lacrimógenas. Había suficiente Policía Nacional como para controlar la situación. Por eso es una invocación. Evalúen bien antes de utilizar las bombas lacrimógenas. La gente comenzó a correr. Adultos mayores, como Defensoría del Pueblo, nosotros hemos estado ayudando a los adultos mayores a recuperarse, a mantener una salida. Quizás alguien puede salir herido o podamos lamentar un hecho fatal. Por favor, evalúemos mejor la situación. Hay suficientes policías en este momento, más de 400 policías, que pueden controlar la marcha. No utilicemos bombas lacrimógenas, a no ser que sea necesario. ¿Cuántas bombas lacrimógenas usted ha contado? Yo he contado más de 10 bombas lacrimógenas en el sector donde he estado, ¿no? Y después ha habido más bombas lacrimógenas en el sector de Ucayali con Abancay. Por eso les pedimos a la Policía Nacional, ellos cumplen con un deber constitucional y legal, pero lo tienen que hacer proporcionalmente. ¿Podría pedir una reunión con el ministro interior para que le puedan explicar acerca de... Bueno, ya nosotros vamos a emitir un comunicado después de evaluar todos estos hechos. También nosotros, vuelvo a repetir, estamos recorriendo todas las comisarías para ver la situación de las personas retenidas. No sabemos las circunstancias de su retención, queremos ver qué es lo que ha sucedido. Y también en los hospitales. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos las declaraciones de un representante de la Defensoría del Pueblo. Le agradecemos a Diego Ochozo quien ha podido tener estas declaraciones. Y también ellos se han pronunciado a través de sus redes sociales. La Defensoría del Pueblo hace...